Gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿cómo valora el creciente aumento de la demanda social en Castilla y León de mejorar la dotación material y de personal en la sanidad pública de nuestra comunidad? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Fuentes, la sanidad es, sin duda, el servicio público universal por excelencia. Es el que tiene mayor incidencia en la vida y en la salud de toda la población, es el que tiene, por ello, un mayor interés para toda la población y es, por ello, el que mayor demanda social despierta. Demanda social que, en el caso concreto de la sanidad pública de Castilla y León, se compadece con una clara prioridad política y presupuestaria del gobierno de la comunidad, de la propia comunidad, y también por una valoración alta por parte de los usuarios e, incluso, por parte de aquellas asociaciones de defensa de la sanidad pública que son las que están convocando movilizaciones en este momento. Para un turno de réplica, el señor Fuentes Rodríguez. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, aunque no lo parezca, yo hoy no voy a hablar de cifras aquí en este hemiciclo. Yo hoy no voy a hablar de las personas y de las sensaciones que muchos de estos ciudadanos de Castilla y León tienen respecto a la atención sanitaria aquí en nuestra comunidad, en determinados lugares de nuestra comunidad, en demasiados lugares, señor Herrera, de nuestra comunidad. Y, mire, yo puedo entender que existan muchos parámetros que puedan ser valorables o criterios cuantificables para saber cómo está nuestra sanidad aquí en Castilla y León. Pero entienda también usted que los ciudadanos descontentos o los retrasos y los bloqueos en ciertos servicios o la sensación de desamparo que existe en mucha de la ciudadanía también pueden ser criterios que deben de ser tenidos en cuenta para esa valoración. Criterios que, además, nos advierten de que la sanidad aquí en Castilla y León se puede gestionar mucho mejor. Mire, señor Herrera, hoy es el hospital de Benavente. Hace una semana fue el hospital del Bierzo. ¿Qué le voy a hablar del hospital de Salamanca con sus goteras y con esos escándalos que hemos tenido habitualmente? ¿Qué le voy a decir de la pérdida de los expedientes clínicos que hemos tenido en Ávila? ¿Qué le vamos a hablar del escándalo de las oposiciones que hemos tenido que suspender? Realmente, yo puedo aceptar, señor Herrera, que aquí, a lo mejor uno de los dos, usted o yo, podamos estar equivocados. Incluso puedo aceptar que la oposición en bloque y alguno de los suyos pueda estar, o como puede usted pretender, que estemos equivocados. Pero lo que no puede ser es que usted pueda pensar que hay ciudadanos en Castilla y León que se levantan por las mañanas pensando que van a hacer una protesta como si fuera parte de un contubernio contra el consejero de Sanidad o contra usted mismo. Mire, no será mucho más fácil pensar que esas personas protestan porque les han cerrado sus consultorios clínicos, les han perdido sus expedientes, estaban en una planta y se les ha inundado. ¿No piensa que puede ser que eso sea lo que la sociedad castellana y leonesa está demandando como problemas en la sanidad? ¿No cree que si empezamos a ver que se puede gestionar mejor viendo la posibilidad de ver que está haciéndose las cosas mal? Mire, en nuestro grupo parlamentario hemos demostrado en estos casi dos años que somos dialogantes y me atrevería a decir incluso en algunos casos hemos tenido cierto liderazgo en algunos avances aquí en la sanidad. Mire, gracias a estos cinco procuradores que tenemos en nuestro grupo hay una comisión de investigación sobre el hospital de Burgos que está intentando averiguar, insisto, intentando averiguar qué es lo que ocurrió en ese hospital y que no se vuelvan a repetir los errores en él. Hemos conseguido que se hable del portal de transparencia, de los índices de demora, que las enfermedades raras en Castilla y León se vayan a sacar adelante con esa unidad con la cual han trabajado muchísimo nuestros compañeros. Hemos demostrado, señor Herrera, que se puede hacer una oposición sana a su política sanitaria sin gritos, sin escenas y sin numeritos mediáticos en esta Cámara. Que se puede estar con los pacientes y los trabajadores en las mareas blancas y después venir aquí y trabajar y dialogar y discutir y llegar a acuerdos para mejorar esa sanidad. Mire, señor Herrera, pueden ustedes desde aquí, desde el Gobierno, hablar de informes, hablar de ratios, hablar de notas, como está diciendo usted, para hacer creer que no pasa nada o incluso pueden hacer los que lo gritan también y para que no ocurra tampoco nada. Cuando le pregunto por el descontento que tenemos aquí en Castilla y León, es para que podamos solucionarlo entre todos. Que empecemos a negociar en los presupuestos partidas que incrementen la dotación de personal en los hospitales y en los centros de salud. Partidas que garanticen la cobertura de las vacantes que quedan. Partidas que incluyan planes de renovación en los equipamientos sanitarios y hospitalarios. Partidas que aceleren las obras pendientes. Entonces, señor Herrera, nosotros llevamos en esto desde que hemos llegado a estas Cortes. Estamos en esto y seguiremos apostando por una sanidad mejor gestionada. Una sanidad pública, universal y gratuita. Una sanidad transparente y de calidad. Una sanidad dirigida por profesionales sin carnez políticos. Una sanidad que garantice la igualdad entre el mundo rural y el mundo urbano. En definitiva, una sanidad que no deje tirado a nadie y que no llene las calles, como está ocurriendo últimamente, de descontentos. Muchas gracias. Un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, ustedes llegan a esto ahora. Usted, si no es casualidad, me formula esta pregunta, que es la misma que me formuló el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos en el anterior pleno. Supongo que, en virtud de esta estrategia loca, me preguntará usted dentro de 15 días por el plan de convergencia anual. Estoy absolutamente convencido. Mire, yo le expreso respeto absoluto a las movilizaciones. Y tomar nota, y tender puentes, y trabajar. Y, por supuesto, en todo lo que podamos mejorar, también desde el punto de vista presupuestario, como su señoría nos anticipa, ahí va a tener la mano tendida de quienes estamos de hoz y coz, por obligación y por oficio, trabajando para que tengamos esa sanidad pública que todos nos merecemos. Pero yo le digo, junto a la demanda social que se puede medir, se mide también la valoración social. Y ahí tenemos la valoración del conjunto de los ciudadanos. Y ahí tenemos algo que a su señoría parece que no le interesa, que es el barómetro sanitario recientemente conocido, correspondiente a todo el periodo 2016, que nos da una puntuación de 6,91, donde la comunidad se coloca la sexta, mejorando dos posiciones, siempre por encima de la media nacional, con mejor valoración en aspectos como atención primaria, consultas de especialistas, urgencias e ingresos hospitalarios. La valoración todavía mejor por quienes más usan el sistema, personas mayores y por las personas de menor renta. Eso se lo contesté hace 15 días al otro portavoz. Le hablé también de la valoración de quienes están convocando este tipo de movilizaciones, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Y pongo a su disposición este informe, que, por cierto, fue un regalo del señor Fernández, no sé si me autorizará a entregárselo a su señoría, donde se sitúa el sistema sanitario de Castilla y León como el cuarto mejor de todas las comunidades, el segundo no foral, como el que mejores ratios de médicos y enfermeras de atención primaria tiene de todo el Sistema Nacional de Salud, como el tercero que menos porcentaje de gasto dedica a conciertos. Pero hablábamos de prioridad presupuestaria. Su señoría tiene que saber, porque el año pasado hemos debatido, y este año debatiremos también los presupuestos, que estamos destinando el 43% del gasto no financiero de las consejerías a la sanidad, que nuestro gasto por habitante en relación a nuestro PIB es un 10% superior a la media nacional, que en el año 2017, como es lógico, también vamos a destinar a la sanidad el mayor porcentaje del extra de gasto que tengamos en virtud del techo de gasto aquí aprobado. Podríamos hablar de la prioridad en materia de infraestructuras. Yo, sin darle todos los datos acerca de los centros de los que disponemos, sí quiero decirle que en la pasada legislatura invertimos 290 millones en infraestructuras sanitarias y en esta, el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 16-20, destinará cerca de 477 a esas infraestructuras que nos estamos esforzando por mejorar los servicios, que yo he dado datos aquí también acerca de las medidas para reducir la demora media y las listas de espera, que se redujo en las quirúrgicas 4.000 personas a lo largo del año 2016, debiendo recordarse que en Castilla y León las demoras son en todo caso inferiores a las de la media del Sistema Nacional de Salud, o que todos los pacientes urgentes se operan en el mismo día, o que todos los pacientes más graves de categoría 1 se operan en menos de 30 días, o en materia de personal, recordar a su señoría, y eso lo puede usted distinguir visitando las provincias de la propia comunidad, como con arreglo a la red de consultorios y de centros de salud que tenemos en el medio rural, tenemos los mejores ratios de médicos y enfermeros de atención primaria de todo el Sistema Nacional de Salud, o que acabamos de anunciar un paquete de medidas para atender mejor a las zonas rurales. Creo que podemos mejorar, creo que debemos mejorar, creo que estamos hablando de una dimensión que determina que en Castilla y León aproximadamente se están produciendo 200 millones, tome nota, 200 millones de actuaciones médicas y sanitarias incluidas a la farmacia a lo largo del año, y que por supuesto hay ineficiencias e insuficiencias, y que por supuesto hay quejas, pero estamos hablando de 200 millones de actuaciones y de 3.600 millones de euros de presupuesto, por supuesto que sí, pero vuelvo a decirle, los datos avalan que en Castilla y León, desde el gobierno y también lógicamente desde la oposición, estamos preocupados de una gran prioridad en el mantenimiento de una sanidad pública, universal y gratuita. Muchas gracias.